Hoy nos vamos a salir porque me encuentro cansado Te lo digo 20 veces y no me pones cuidado Además no tengo plata, tú sabes que no he cobrado Por eso no necesitas más que no voy pa' ningún lado Lo tengo pelado, lo tengo pelado, lo tengo pelado Lo tengo pelado, el bolsillo y la cartera mami lo tengo pelado Lo tengo pelado, lo tengo pelado, lo tengo pelado Lo tengo pelado, el bolsillo y la cartera mami lo tengo pelado ¿Quieres que te compre un carro? Vamos diciendo paquete y apartamento no blao Ir al centro comercial, compra lo que esté de moda Quita todo desimportado Te lo digo despacito, se pica del oído ¿O quieres que sea gritao? Ya se lo voy a mostrar y así es que se va a dar cuenta Cómo lo tengo pelado, lo tengo pelado, lo tengo pelado Lo tengo pelado, lo tengo pelado Lo tengo pelado, el bolsillo y la cartera mami lo tengo pelado Lo tengo pelado, lo tengo pelado Lo tengo pelado, lo tengo pelado El bolsillo y la cartera, mami, lo tengo pelado ¡Alto, muchachos! A ver si llenamos los bolsillos ¡Buenos! ¡Mién se quieta ahí! ¡Ahí! ¡Calla, Jorge! ¿Cómo está eso ahí, chévere? ¡Y Perilla! ¡Y muchachos! ¡Gran amigos! ¡Perilla! Se emperrando una vez con nosotros en la serie Y decía Perilla, Perilla, Perilla Y quedó Perilla Después del año siguiente se volvió a rascar Y decía Perillo, Perillo, Perillo ¡Amigos! ¡Aplausos para los bailadores! ¡Vale! ¡Director Moñó! ¡Woo! ¡Aplausos para el gatadero! ¡Aplausos para el gatadero! ¡Aplausos para el magrito de marinas! ¡Y tu en barinas que tenga mucho ganado! ¡Vale a rantear todos los días! ¡Y los fines de semana! ¡Y de los coros coreados! ¡Un sombrero, nuevecito, botas! Y camisa en cuadro dices que no te he comprado Caraja, qué buena broma Hasta cuando te lo digo Mami, lo tengo pelado Lo tengo pelado El gorcillo y la cartera, mami, lo tengo pelado Lo tengo pelado El gorcillo y la cartera, mami, lo tengo pelado Quieres irte del paseo por Margarita y los Roques porque hemos vacacionado Y me de ver tanto monte, le dices a tus amigas que yo te tengo cansado Me voy a llevar para allá, no, a comer caribe frito con tu pollo santo chao Y a Margarita no va, mucho menos para los Roques porque lo tengo pelado Lo tengo pelado, lo tengo pelado, lo tengo pelado, lo tengo pelado El bolsillo y la cartera mami lo tengo pelado Bueno, con este tema que voy a hacer me despido por ahora